¿Qué le importa a esta vieja? O sea, ¿estás serioso? Pero bueno, ya me da una desquitada por si ahí quieren ver los cómics. Frida Sofía no se deja y le manda mensaje a Michelle Salas exigiendo que le dé la cara. Los nombres de las famosas jóvenes de la dinastía Pinal siguen acaparando titulares gracias a la guerra que protagonizan desde hace meses. Y ahora la hija de Alejandra Guzmán criticó a los seguidores de su sobrina, afirmando que todavía llaman belleza a la más falsa y asquerosa que existe. Además, Frida aseguró que Michelle es incapaz de responder a sus ataques y que solo se queda callada, ignorándola. Pero no por educada, ni por dama, sino porque no tiene qué decir ni cómo empezar a desmentirla. Asimismo, continuó incitándola a través de sus Insta Stories con un mensaje sarcástico, pidiéndole a Michelle que le conteste o la desmienta en dado caso que la esté difamando. Esto en respuesta a los comentarios que le hacen cuestionándola del por qué no encara a la hija de Luis Miguel. Con respecto a las agresiones que ella ha recibido por usuarios de Instagram tras despotricar contra su sobrina, a quien como recordaremos calificó como arpía e hipócrita. Frida Sofía indicó que le tiene sin cuidado los comentarios negativos. Muy buenos días. ¿Te has dado cuenta que te despiertas tarde, Deli? ¿Te metes a Instagram? No te hagas. Yo sé que es lo que haces. Y hay gente como... ¿Qué le importa a esta vieja? O sea, ¿estás f*** serio? Pero bueno, ya me hagas una desquitada por si ahí quieren ver los comentarios. Ya saben que no me callo nada. Pero a toda la gente que me ama, wow. O sea, ustedes son f*** increíbles. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí. En otra publicación, explicó que al que le guste la mentira y viva en esa frecuencia irreal, sigan a salas porque con ellas solo hay verdades. Aseverando estar cansada de ver cómo apoyan la falsa lealtad y sinceridad. Por último, arremetió con la revista mexicana TV Notas, luego de que ésta publicara en su perfil de Instagram un post que señalaba que Michelle la había puesto en su lugar. En este sentido, la hija del empresario Pablo Moctezuma mencionó que el medio de comunicación gozaba de su agrado, pero todo parece indicar que ya no será así. ¡Suscríbete!